La Braea Elegans Vamos a hablar hoy, a ver, a mostrar hoy una Braea que no es, es poco frecuente, es la Braea Elegans. Es dentro de las Braeas, pertenece a las antiguas eriteas. Por eso tiene unos dientes visibles, como ahora veremos. Esta Braea es glauca por las dos caras, como la Armata, pero a diferencia de la Armata, no tiene tomento en el peciolo. Y además el peciolo es más estrecho que el de la Armata. O sea, es una eritea porque tiene dientes visibles y si tuviera flor veríamos que las flores están agrupadas y que el fruto es grueso. Luego es una antigua eritea, hoy en día Braea. Ya hemos dicho que las Braeas que hay actualmente son 13, pero 7 eran del grupo eritea. Bien, pues ya hemos visto que tiene dientes, que el peciolo no tiene tomento, que la hoja es glauca por ambas caras y que el peciolo es estrecho. Ahora vamos a ver una Braea Armata para que veáis el tomento que tiene comparado con esta. Esto es una Braea Armata, a diferencia de la Braea Elegance que acabamos de ver. ¿Qué le pasa a esta Braea? Pues que tiene los peciolos más anchos que la Braea Elegance. Y tiene tomento en el peciolo. Fijaros, fijaros ese tomento marrón que tiene distribuido por todos los peciolos. Eso no lo tiene la Elegance. Y el peciolo es más ancho, esta es jovencita aún, aún le va a crecer el peciolo en anchura. Es glauca por ambas caras, o sea, es una eritea. Pero acordaros que esta tiene tomento y la Elegance con peciolos más finos no tiene tomento. Gracias. 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 Gracias.